Si me quiero casar contigo, Gabriel, y puedes multiplicar ese sí por cien mil, es un sí repetido mil veces. Para tocarte a ti, tengo los labios para hablar, pero hablar sin decirte... Nunca antes viví ese tío tan feliz en mi vida. Yo no me conozco, no sé qué me pasa, Gabriel. Usted me cambiaste. ¿Y eso por qué? Porque hasta hace quince minutos me hubieran hablado de lavadora, de secadora, de juego de comador, hubiera salido corriendo a ese lado contrario. Pero... Te digo que sí. Sí, esto me emociona mucho, me hace soñar con mi futuro, con nuestro futuro. Me llena de ilusión, me encanta. A mí también, mi amor. Solo espero que tu familia puedan tenerlo. Sé que se van a poner furiosos. No importa lo que digan. Lo que verdaderamente me importa es que tú y yo nos amamos y ya. Se los voy a decir esta misma noche a todos. Aunque hayas invitado a César a cenar, estoy libre de tomar la decisión que quiera. Mi decisión eres tú. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Y no puedo ir tras de ti, esta piel para sentirte, y finge no quererte aquí, y esta piel sonrisa, que funciona solo para ti, y esta historia con Vicente.